Las sedes y recintos estuvieron presentes en la Expo UCR 2015 con participación de grupos de baile folclóricos, teatro, arte y cultura. Más de 40 iniciativas de Golfito, Turrialba, Punta Arenas, Limón y Guanacaste. El público se acerca a proyectos de acción social para recibir información útil sobre la prevención y mitigación de los desastres naturales que impulsa la sede de Occidente en San Ramón. La importancia de que este proyecto esté aquí es porque le vamos a conocer a la gente que la Universidad de Costa Rica no solamente se trata de formar profesionales, sino que entre sus ejes de acción se encuentra la acción social. Entonces este TCU se centra principalmente en enseñarle a la gente que todos vivimos dentro de un medio en el que estamos constantemente expuestos a los desastres. Y de San Ramón y su iniciativa nos trasladamos al recinto de Guápiles donde se trabaja en la capacitación de 275 docentes y 20 padres y madres de familia para que enseñen inglés a casi 7000 estudiantes de escuelas y colegios. Les damos conferencias, videoconferencias, participamos en alianzas, en proyectos nacionales y regionales, trabajamos con la celebración del Día del Inglés, bueno, entre otras actividades, e integramos a los docentes de primaria y secundaria del Cantón de Pocosí, que estamos hablando de 257 docentes. En la Expo UCR, las sedes y los recintos de la universidad se hicieron presentes con proyectos e iniciativas culturales, artísticas, deportivas y ambientales.